Bueno, caprichosas, pues aquí os enseño un poco el vistazo general del trabajo, donde, bueno, pues como os enseñé en el vídeo anterior, empezamos la aplicación por la parte del piquito de arriba, se van incorporando los pares a medida que van avanzando, en este caso los he metido o incorporado por la parte interior del encaje, y a partir de que hemos ido metiendo ya los pares, empieza ya el dibujo a trabajar formando esas onditas, que luego voy a ir cosiendo a la tela con el punto de incrustación, como veis es un trabajo sencillo, pero muy llamativo. Y bueno, lo bonito de este trabajo va a ser la parte de la esquina, que como veis, bueno, en este caso no os he grabado un vídeo, porque en esta zona, que es donde hay que ir metiendo los pares, los he incorporado por la parte interna o interior del encaje, al igual que hicimos en el vídeo anterior, del comienzo, y luego en alguna zona, porque hay que trabajar en diagonal para formar lo que son los rosetones de las hojas y las cadenetas, hay que ir metiendo algún par por la parte interna, pero como son, bueno, pues meter los pares simplemente para que vayan incorporándose a los dibujos que vamos haciendo, tampoco tiene mayor dificultad. Lo que sí que os voy a grabar es la manera de sacar los bolillos por la parte del pie, porque me parece una manera muy interesante de hacerla, muy limpio la salida de los pares, y que además va a quedar muy seguro a la hora de coser el encaje lo que es a la tela. Así es que aquí me quedo trabajando con mi esquina, que todavía me queda un trocito hasta girar el cartón, y cuando empiece a cortar los pares para ir retirando los pares que hemos ido metiendo, o he ido metiendo, la verdad que no sé ni cuántos he metido, porque he metido muchísimos, y yo nunca voy contando los pares, simplemente los voy metiendo a medida que los voy necesitando, ahí tengo un puñadito, aquí tengo otro puñadito, entonces no sé los pares que he metido, pero bueno, lleva bastantes pares metidos dentro, porque fijaros la diferencia de lo que es el dibujo que habitualmente viene en el encaje, hasta que coge toda esta distancia de lo que es la esquina. Está hecho con un hilo muy finito, con lo cual, bueno, pues aparentemente no es muy ancho, pero tiene bastantes pares metidos a partir de lo que es el dibujo original. Así es que como en este caso el vistazo general solo os lo puedo enseñar una vez, porque va a ir en una pieza solo, bueno, pues os lo enseño mientras estoy trabajando, que ya voy, pues eso, prácticamente por la mitad, me queda este trocito de aquí, para luego girar el cartón y continuar con, bueno, pues con el resto del encaje, sacando los pares y finalizando exactamente igual que empezó el dibujo. Así es que espero que os guste este pequeño vídeo y a seguir trabajando, que enseguida, enseguida os muestro más el resultado de cómo va quedando. Un besito muy grande, caprichosas.